Bonito el cariño que le tienen a Yajaira desde acá, desde Los Ángeles, California. Estamos en el Festival de la Independencia Salvadoreña. Acá todos sus fans tomándose la fotografía. Yajaira ya hizo su primera presentación. Yajaira, ¿cómo se siente? Ya salió con Mar, ahí su padrino de gira. Y por supuesto, falta la segunda presentación acá en este bonito festival. ¿Cómo se siente? Ay, bien emocionada, la verdad. No esperes que mis hermanos salvadoreños se portaran tan lindos. No por lo que me dan, sino por el aplauso y el cariño que me tienen. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo vio el público cuando salió Yajaira con su... No, pues aquí Yajaira es la estrella más fuerte que una estrella de Hollywood. La verdad que soy muy orgulloso de ella. Ha hecho un tremendo papel. Se ha portado como toda una buena artista. No le he llegado ninguna fotografía a nadie. Trata de abrazarla. De repente yo pido un poquito de chance porque a veces está cansada. Es mucho el calor que estamos pasando. Pero siempre estamos ahí con su público que tanto la quiere. Gracias muchachos, como siempre. Esa es la vida del artista. Sí, como siempre ahí conectando. Lupita Vlog. Qué bonito que el público, a pesar del gran sol que tenemos, está a la espera de que Yajaira hiciera su presentación junto a usted. Y por supuesto, falta la segunda. Falta la segunda parte. Nos fue muy bien el desfile. Estuvo súper lleno. Sí, nos quisimos a bailar con Yajaira. Yajaira, quiero aprovechar para agradecer el equipo tan importante que tiene Yajaira atrás de ella. Que en realidad ellos hacen que brille como brille Yajaira. Yajaira no viaja solita. Es un grupo de personas que la asesoran, que la cuidan. Gracias a Valvore de Valvoreando. Ahí podemos ver en todas las redes sociales. A mi querido amigo Jorge Alvaro, igualito. A Lupe Vlog. Lupita Vlog. Conectando El Salvador. Conectando El Salvador. Por favor, síganmelo a todos. Que quieren ver algo de Yajaira, ahí lo encuentran por todos lados. Gracias muchachos, se les quiere. Muchas gracias. Gracias a mi equipo, gracias a mi equipo. Que son cuatro. Conectando, Valvore, Lupe. Yajaira, ¿qué se le llenó otra según la maleta de tanto? Ya, la maleta la llevo llena de regalos, llevo perfumes, llevo ropa, llevo zapatos. Es que mire, esto ha sido como que fue la Miss Universo, pero con hambre, que le quede claro. Es algo muy bonito porque la gente la quiere mucho. Sabemos que hay gente que de repente les molesta el brillo. Pero ya saben la frase, ¿no? Si les molesta el brillo de ella, pónganse lentes oscuros. Si no les gusta algo, que él pague en la página, pase en la página. Pero no se olviden de dejar un comentario malo o bueno. Todos los comentarios nos ayudan. Gracias, gracias por quererla tanto. Y necesitamos el tiempo porque hay mucho más fans. Claro que sí, aquí, claro. Claro, claro. Qué bonito, qué bonito.